La sonrisa de tu rostro De tu rostro que me iluminaba El encanto de tus manos Tus manos que me acariciaba Me hubiera gustado Que ahora fuera más pronto Y no al final de mi tiempo Que va llegando Y de pronto Seguiré viviendo en ti y por ti Hasta que llegue el momento De encontrarme de nuevo contigo Entre tus brazos metidos Y recuperar la grandeza De tu rostro sonriente De tu corazón caliente De tu amor siempre presente De tu cual no lo encontrare De tu rostro o zwei De tu rostro sonriente De tu rostro con laальной De tu rostro sonriente De tu otur y de tu rostro sonriente De tu rostro sonriente Me hubiera gustado que ahora fuera más pronto y no al final de mi tiempo que va llegando y de pronto seguiré viviendo en ti y por ti hasta que llegue el momento de encontrarme de nuevo contigo entre tus brazos metido y recuperar la grandeza de tu rostro sonriente, de tu corazón caliente de tu amor siempre presente Me hubiera gustado que ahora fuera más pronto y no al final de mi tiempo que va llegando y de pronto, demasiado pronto, muy pronto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!